¿La habéis tenido bien todo o no, Sergio? Sergio, ¿tú has tenido bien la primera o no? Vamos a ver en qué os habéis equivocado. 2 por x, más por menos, menos, 2 por 1, menos 2, menos 6, igual a 3x, menos 9. Muy bien. Y ahora tengo que transponer el 3x para acá. Ah, este ya se me ha equivocado. Aquí queda 2x menos 3x menos x. Y menos 9 más 8 es menos 1. Menos 1. ¿Y qué saco de ahí? Os dije, truco, cuando hay un menos delante de la x... No, no se le quita. Se cambian los dos signos. Y queda x igual a 1. ¿Vale? Siguiente. Cuando me digáis, borro. ¿Borro ya? Venga. ¿Seguro? Sí. ¿Sergio? Sí. Andrea, cállate que no va contigo. A la próxima te... ¿Me qué? Te... Te tiro un... Sacapunta. No, 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 no. Que hay de símbolos, sacapunta. Te voy a matar. Sacapunta asesino. ¿Cómo tiro? Que se lo mata. Y... Más. Vengan, ¿este lo habéis tenido bien o no? No. Habéis equivocado. Vamos a ver, esto sería 2x. Ahora, menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. Ay, Gregoria. El menos este afecta a este también. Ahora, transpongo. 2x menos 2x, cero. Menos 2x, menos 2x. Y 3 menos 6, menos 3. Ahí se puede simplificar algo, ¿o no? Sí que se puede. ¿Vale? ¿Ya? ¿Te salen o no? ¿No tienes calculadora? ¿No tienes calculadora? ¿Borro? El del 13. ¿Qué ha pasado con el del 13? ¿Habéis tenido bien o no? ¿En qué? En lo de abajo del todo. ¿En lo de abajo del todo te he equivocado? Menos por menos, más. 13 por 2, 26. Ahora. Transpongo el menos 6x. Y transpongo el 26. Y me queda. Aquí os habéis convocado el suma. Menos 3 de menos 1, menos 14. Más 6, menos 8. Y 4, menos 26, es menos 22. Es menos 7. Yo he puesto menos 3. Y me pone más nada. Y él... Y bocayar suma, y yo. Y algo... 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 ¿Esta la habéis tenido bien o no? ¿Entonces qué está mal? ¿A mí me lo ha puesto bien? Aquí que hacéis. Menos por más, menos. 3 por 2x, 6x. Menos por menos, más. 3 por 3, 9. ¿Y ahora qué? Menos x, menos x, más 6x. Igual a menos 9, más 1, más 9. Entonces queda 4x. Es igual a 1. X igual a 1. Muy bien. Para mí me puede ser 4x igual a 17. Me habré equivocado. ¿Quién tiene bien la siguiente? ¿Los demás también o no? ¿Borro? ¡Ay, Gregorio! La, 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 la. Muy bien. Venga, otra. ¿Está la tele bien todos, no? Sí. Yo también. ¿Fijaron que os equivocáis? El sai. El sai. ¿Eso qué es? ¿Un sumo? Sí, un poquito. No fue a molestar llamando desde un número privado. Deja llamarme ya. No fue a molestar llamando desde un número privado. ¿Qué es? 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 No voy a decir. No sería darle importancia. Pues le di importancia. Yo también. 2 por 3x, 6x. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Queda 4x. 4x. Igual a menos 1. ¿Qué es? ¿Y yo? Tú te calles y te ponen celo tuyo. Deja a la gente que quiere trabajar. Si tú no quieres trabajar, déjalo. Yo estoy trabajando. Ya, ya. Hablando con él. Estás trabajando. Venga. Las vacas, Illo. Las vacas. Tengo aquí un... Un grupo de rumiantes. Venga, otra. ¿Qué pongo? ¿Cuál toca ahora? Las 7, ¿no? ¿Es la 7 o las 8? Agarra el aburribete. Menos por más. Menos. Menos por menos, más. ¿Y ahora qué? Menos 6x es igual a más 1, menos 3, más 1. No, eh. No me calles. ¡Shh! Tú verás. Igual a... Más 1. Más 1. Menos 1. Menos 1x es igual a... No se lo pongo. Menos 1. Y ahora el mismo truco que antes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí hace un calor en verano? ¿Cómo va a ir a eso? Yo no voy a venir, yo voy a probar todas. ¿Tampoco lo ves? ¿Tampoco lo ves? ¿Pero un calor que hace? Yo no voy a venir, yo voy a probar todas. A veces es verdad. ¿Y me das aire venano libre? ¿No me quieres aquí? ¿Aquí de aquí? No te quiero. No te quiero aquí, ¿no? Bueno, ni aquí ni allí. Pero vamos, aquí menos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nada. 2 por x, 2x. Menos 2 por 1, 2. 2x menos 7x más 2x. En lugar a más 2, más 1, más 2, más 2, más 7. No, menos 7, no. ¡No! Venga, esto es menos 3x. Yo lo hago así, 2 menos 7, menos 5, más 2, menos 3. Y esto sería 5. Ahí estáis viendo en qué estáis equivocando, ¿no? Ese es el sentido de corregirlo. ¡Que te calle la boca! ¡Que te calle la boca! ¿Borro? Es el sentido de la boca! Si! ¿Lo digo? Es que si lo digo, ¿por qué lo digo? No, pero si no lo digo, ¿por qué no sabes? ¡Nadie dice o nada! Yo no dice o nada todavía 2X-2-2-2x-3-3-2-2-2 Está bien 2X menos 2X menos X Ahora ya lo está haciendo porque lo tiene hecho Porque lo acabo de hacer Porque lo tiene hecho No, lo acaba de hacer Lo me ha asustado Muy bien ¿Y ahora cómo saco la X de ahí? ¡Un higo! ¿Me pica el higo? ¡Se vuelve el higo! ¿Higo? Son esas cosas que se abren y se chupan ¿No sabes lo que son? Los higos y las brevas Tienen esta forma ¿Vale? Se abren por la mitad Y tienen aquí Un sos pelito Y se chupan ¿Vale? Te enseño uno ¿Nunca has comido higo? Ahí me gusta Termino el último ¿Borra? ¿Borra? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿A ver? ¿Qué hago ahí? 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 A ver, repite que no te he escuchado Pero es la hoja esta, ¿no? ¿Alguien no la tiene? No, 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 no Gracias.